Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? ¡Familia! Aquí lo tienen, el laurel, ya lo echaban en falta, ya se preguntaban cuándo van a cocinar, en el bien me sabe con laurel, bueno lo tenemos presente en muchas recetas, pero hoy vamos a cocinar con él de manera muy especial, hola Patricia, hola Manuel, nuestra chef de los hoteles Escuelas de Canarias, bienvenida, Sí, hacía tiempo ya, bueno te echábamos en falta, pero fíjate, hoy en homenaje casi a ti, vamos hasta quemar el laurel, porque dice que si quemas el laurel, eliminas la ansiedad, cuando tienes ansiedad es muy bueno prenderle fuego y con el humo, una especie de incienso, Pues como un incienso digamos, pues ya estás tardando, ya estás tardando, estoy estresada, bueno tranquila, ya verás, ¿cómo estás amiga mía? Bien, 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 mucho lío, mucho lío, pero ya de vuelta, qué feliz de tenerte en casita, ¡ay señor! Bueno, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? Pues hoy vamos a hacer un solomillo de cerdo al laurel, solomillo de cerdo al laurel, buena pinta, ingredientes, ingredientes, cebolla, zanahoria, pimienta negra, sal, clavo, vino blanco, aceite de oliva, guindilla, ajo, papa, solomillo y el laurel, Vale, muy bien, para ese cerdo, ese cochino, esa carnita con el laurel que le vamos a poner, mire ya no sé si encender, fíjate el laurel ya, porque nos vamos con un invitado, va a estar con nosotros hoy de manera muy especial, ¿conoces tú al periodista y escritor Jimmy Jiménez Arnau? Sí, conchala, ese es el que se casó con una nieta de Franco, creo, ¿no? Bueno, entre otras muchas cosas, ¿eh? Porque alcanzó hasta un zapatazo en su día de la norma duval, en un programa con Luis del Olmo, protagonista, pero bueno, hoy va a ser protagonista Jimmy Jiménez Arnau porque nos metemos en su cocina en Madrid y ojo, atento a lo que prepara. Conectando con las Islas Canarias, yo soy Jimmy, ya me conocen, este delantal que ven que llevo puesto, este de la Sociedad Gastronómica Gaztelupe, la más famosa del País Vasco, en honor al programa Bien Me Sabe, que dirige mi amigo Luis García Temprano. Con el permiso de su presentador, Manuel, voy a decirles cuáles son los ingredientes. Es muy fácil y muy fresca, como soy yo. ¿Cómo soy yo? Garbanzos. Del mismo tamaño de los garbanzos ha de cortarse la cebolla, los tomates, los pimientos rojos, la remolacha y las piparras. Repito, estos seis ingredientes. Garbanzos, garbanzos, cebolla, tomates, pimientos rojos, remolacha y pimientos verdes. Paso a cortársela y una vez que la tenga cortada, se la ofrezco y les voy contando cosas. Además, y yo le tengo un especial cariño a esa isla, porque en la Universidad de La Laguna terminé mi carrera de periodismo. Mira, eso no lo sabía. Terminó la carrera de periodismo en la Universidad de La Laguna. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, pues nos hemos enterado. Además de que Jimmy, ojo, nos va a preparar una ensalada, la mitad con productos de bote y la otra con productos naturales. Pero muy rica. Y ojo, porque habrá sorpresas. Le ha puesto un interés, además, incluso el mandil que se puso. Sí, sí, similar al nuestro. Muy pendientes a la receta de Jimmy Jiménez Arnau. Y le vamos a ver en acción. Y a lo mejor hay sorpresa, pero hasta ahí puedo llegar. Nos vamos con el laurel, ¿te parece? Venga, me parece. Este concretamente lo hemos conseguido en Tegueste. Oro puro. Nos lo ha conseguido nuestro amigo Matías. Existe el laurel hembra y el macho. ¿Sabrían decirme quién es la hembra aquí y quién es el macho? Pues se lo contamos enseguida. Hola, me llamo Matías. Soy vendedor del mercadillo agricultor de la villa Tegueste. En un puestito con mis tíos, que ahora se han ido jubilando y me he quedado yo. Vendemos las cosechas fresquitas de lo que vamos cultivando en la huerta para dárselo directamente al consumidor. Estamos en Tegueste, en Tenerife, con un día, como ven, un poquito lluvioso. ¿Tú cómo la consumes? Yo en infusiones para la barriguita cuando me hago las altadas, que es bastante digestiva. ¿Cómo lo coges, Matías? Pues normalmente con la tijerita. Como está un poquito alto, pues aprovechamos la XXL. Decíamos al principio, hay laureles hembra y laureles macho, ¿no? También conocidos como loros. ¿Los machos lo llaman loros también? Sí. ¿Qué diferencia tiene? No se utilizan ni en cocina ni en infusiones porque es mucho más amargo. ¿El macho es más amargo? Es más amargo, sí. ¿Cuál es el macho y cuál es la hembra aquí? Aquí directamente tiene dos hembras. ¿El laurel que tiene esta flor es hembra? Es hembra. ¿Pero la hoja es igual? Sí, la hoja es igual, es completamente igual. ¿Si no lo pruebas? Si no lo pruebas, me la puedes colar. Es un señor árbol, ¿eh? Sí, claro. Bueno, no, es una hembra, una señora. ¿Cuánto llega a medir? Normalmente los laureles pueden llegar a medir unos 20 metros de altura, más o menos. Estaba mirando que es más alto que la casa incluso. Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta que le voy a pedir paciencia a los espectadores porque puede llevar horas responderla. ¿Qué mantenimiento lleva el árbol? Ninguno. ¿Ni regar? Ninguno. Él solo hace su propio compost con las hojas que van dejando caer al suelo. Se abona. Se alimenta. Se alimenta del agua. Quitamos las hojitas más feitas. Los feos no tenemos derecho. Bueno, vamos a ir a colgarlo para que se vaya secando. Vamos a colgarlo boca abajo. Boca abajo para que se vaya secando. ¿Boca abajo por qué? Para que la salvia baje. Yo pensaba que se secaba el sol. No. Siempre en un lugar fresco y seco. Bueno, tiene manojo que se lo lleves a Manuel para que lo ponga en la cocina de bien me sabe. Ahí de adorno, ¿no? No, adorno no, que lo aproveche también la receta. Por cierto, ¿caduca? No caduca. Acuérdate, boca abajo y dejar secar en un lugar fresco. Pues se lo llevo de tu parte, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mi madre, el laurel de Matías. Sí. Muchacho más grande que tu casa, Matías. De allí estas hojitas con las que hoy vamos a preparar nuestra receta. Ya tenemos el sartén, la sartén puesta. Ya preparadita. Al fueguito. El solomillo ya lo tenemos enjaretado. Cuando usted quiera. Arrancamos. Mira, lo primero que vamos a hacer para quitarlo de en medio, ir picando las verduras, ¿vale? Vale. El aceite todavía no lo ponemos a calentar. Si quiere, pero vamos a picar primero las verduras. Venga, primero las verduras. Recuerden que verduras tenemos por un lado la zanahoria, la cebolla, las papas y el ajito. Las papas las vamos a dejar aparte. Eso va a ser el acompañamiento, ¿vale? Recuerden, un solomillo de cerdo al laurel. Imagino que las verduras son para acompañar a ese solomillo. Es la salsa. Es para hacer... El solomillo se va a cocinar dentro de todas estas verduras que después trituraremos. Lo de triturarlo es opcional, ¿vale? A mí me gusta más, pero queda más chuli. Oye, y el laurel, imagino que lo dejas también para el final. Ya lo verás, ya lo verás. Pero al final no. Mira todo lo que tenemos. Utilizaremos unas 10 hojitas más o menos, bastante. Hay que tener cuidado con el laurel porque tiende a amargar. ¿El laurel amarga? Tiende a amargar, pero en esta receta lo que queremos es precisamente el sabor. Es muy aromático, entonces... Entonces es muy importante, sabiendo, como ha dicho Patricia, que el laurel tiende a amargar, utilicemos la cantidad justa para conseguir el sabor para este solomillo de cerdo. Bueno, lo que haremos es que luego, cuando trituremos la salsa, no trituraremos el laurel. El laurel. Solo dejaremos que se impregne, que coja el sabor y fuera. Queremos el aroma, pero no el amargor. Vale. Estamos picando la zanahoria. Mira, la zanahoria, si la cortamos muy gruesa, se nos va a tardar un poco en hacer. Entonces la cortamos finita. Por eso, más cortita y así tardaremos mucho menos en la cocción. Sí, la dejamos aquí por un lado. Bien. Ahora la cebollita. Ahora vamos con la cebolla. Oye, ¿y tú este tiempo dónde has estado metida? Pues mira, mucho lío en el hotel. Pero ahora es fecha, que si de bodas, que si de bautizos, que si de comuniones. Y bueno, echándolos de menos. Oye, ¿y tu crío? Dime. ¿Tu hijo? Ay, mi hijo. ¿Un bandido? Un bandido. Pues a mí me gustan bandidos, ¿eh? Sí, bueno, acabas de cumplir 18 años y ya me gustaría verte a ti. Felicidades, 18 años. Felicidades, bandidos. Oye, estamos picando la cebolla, hemos picado ya la zanahoria. Yo creo que es el momento de poner a calentar por lo menos la sartén. ¿Qué cantidad de aceite? No mucho, la queremos marcar. Marcar. La es crearle una costra por fuera para que mantenga los juguitos dentro. ¿Y la cantidad de fuego? Ponlo a tope, ponlo a tope. Vale, voy a ponerla a tope. Luego ya tenemos tiempo de ir bajando. Un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer es marcar, por tanto, la carne. Marcar la carne. Vale. Vamos a dejarla así. Deja, venga. De tal manera que nos permita tan solo... La queremos sellar, ¿vale? Dejarla doradita por fuera. Siempre me confundo yo ahí entre marcar y sellar. Es lo mismo. Vale. No es otra cosa, sino darle una costrita por fuera. Mira, este es el solomillo que vamos a utilizar. ¿Lo vas a poner tal cual o realmente vamos a hacerle un corte? Mira, en un principio lo vamos a marcar entera, la carne. Simplemente porque queremos que se cocine toda junto con todos los demás ingredientes. Una vez que ya esté todo hecho, ya lo cortaremos en medallones, ¿vale? Así que el solomillo que se espere. Que se espere un poquito. En realidad el resultado final va a ser ese solomillo en rodajas, ¿vale? Que vamos a trocear, acompañado pues con toda esta rica salsa. Otra opción también, para que la gente lo sepa, podemos utilizar otro tipo de carnes también, ¿vale? Por ejemplo, un lomo de cerdo. ¿Lomo de cerdo, por ejemplo, nos serviría? Quiero decir, que la gente tenga opciones que no... Si no puedes conseguir un solomillo, pues consigue tú un lomo y no va a quedar igual de rico. Cambiaría un poco a lo mejor el tiempo de cocinado. Bueno. ¿Cuál es la carne que más se tarda en cocinar, Patricia? Está en un... El cerdo lo que pasa es que es una carne que necesita, en general, bastante cocción para que se quede tiernita. Ah, vale. O sea, que a más tiempo en el fuego, más tiernita se nos queda. Sí. Vale. La sartén está por ahí. En lo que se va calentando... Bien. Lo tiramos por ahí. Le falta un poquitito. Nada, un pisco. Vamos a limpiarla, ¿no? Bueno, obviamente... Las hebritas esas de grasa, ¿verdad? Tampoco nos interesa quitar demasiada grasa. ¿Por qué? Porque es lo que le da jugosidad a la carne. Bueno, pues hay que... Te ha quedado así como pasmado. Hay que... No, sino que es verdad. Yo siempre le dejo a penita de grasa, también a la del pollo, porque efectivamente es grasita que nos ayuda para no tener que echar tanto aceite en la sartén y nos aprovechamos de la propia grasa. De la grasa y que las carnes quedan así. Voy a coger otro cuchillo. Vale. A ver si tienes... Recuerden ustedes que en un ratito vamos a tirar con Jimmy Jiménez Arnau, vamos a irnos a su cocina. Y yo estoy a ver si me hago con el teléfono de Jimmy porque tengo una curiosidad que me mata, me mata la curiosidad. Mira, hombre, quiero saber cómo le fue en el último año de universidad, en la Universidad de La Laguna. Se comentó que estudió en La Laguna. Realmente dónde vivió ese periodo, durante el tiempo que estuvo aquí en la universidad. Los recuerdos que pueda tener de la hija. A ver si tenemos suerte y luego conectamos con él. Venga, mira. Que nos va a hacer una ensalada. Ojo. Yo no sabía que a Jimmy se le daba... Yo no sabía que a Jimmy era un cocinita. Parece que sí. Todos, todos. La gente lo que pasa es que le tiene miedo a la cocina y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Y es investigar, es jugar. Es un juego, al fin y al cabo. Bueno, aquí ya tenemos... Esto ya más o menos lo tenemos. La sartén la tenemos... Yo creo que ya es su punto. La... Le damos un poquito de sal antes de meterla. Sal y pimienta. Sal pimentamos antes. Aquí tenemos pimienta. Vale. ¿Te atreves a marcarla tú? Venga, sí. Marcarla es solamente apenita. Mira, no la vamos a mover demasiado. Cógela y la pones por un lado. ¿Aquí? Venga. Sí, sin miedo. Muy bien. A estas alturas no deberías tener tanto reparo y tanta... Contigo sí, Patricia. ¿Por qué? Patricia. Hace semanas que no vienes por aquí. Pero bueno, no me notas que estoy más calmada. ¿Más calmada? Ya no te estoy dando tanta caña. Si a tu hijo ya ha superado la mayoría de edad. Bueno, por aquí ya tenemos el trocito de solomillo de cerdo para marcarlo. Oye, qué color más rico, ¿eh? Es que... Y fíjate que no le hemos añadido nada, sino la sal y la pimienta. Exactamente. Vale. De todas formas, no olvidemos que lo que nos interesa a nosotros... Es el laurel. Que es lo que le va a dar el gusto. Voy a sacar aquí... Unas pinzitas, si quieres. Sí, para si después le quieres dar la vuelta. No, porque lo vas a hacer tú. Vale. Todavía no, ¿no? No conviene moverla demasiado, porque lo que nos interesa es que mantenga los jugos dentro. Vale. Entonces, así es como la sellamos. Dale la vuelta, ¿ves? Bien. Mira, ¿ves? Ya está. Toda esta costrita lo que hace es que se mantenga todo por dentro. No las caches. Si las cachas, suelta los jugos. También, otra vez. Vale. Venga. Simplemente le hemos dado vuelta y vuelta. Fíjense que nos ha tardado más de un minuto. Hemos puesto la sartén a todo meter. Con la mayor cantidad de fuego posible. Un minutito boca abajo, un minutito boca arriba. Siguiente paso. Ahora ya podemos meter la verdurita. ¿Ya con...? Ahí mismo. ¿Sí? Sí. Lo vas a hacer tú. Paso aquí alrededor. Se lo echas todo. Vamos a dejar que se nos poche junto con la carne. Porque ahora ya va a empezar a coger el sabor desde el principio. Recuerden que antes picó zanahoria y cebolla nuestra compañera Patricia. Y ahora es precisamente lo que yo le estoy añadiendo aquí. Ahora vamos a conseguir que se vaya mezclando todos los sabores. Vale. ¿Y el ajo después? El ajo, cuando ya esté un poquito pocha la cebolla y la zanahoria, se lo añadimos para que no se nos queme. Le podemos agregar luego ya también un poquito de guindilla. A gusto, ¿vale? No vamos a... ¿A qué? Te voy a decir, no vamos a moverla. ¿Y tú? ¿Te acuerdas del truco? No sé si te acuerdas de un truco que yo te di. Un truco. Eso es lo de echarle la sal a la cebolla cuando la estamos pochando. Es verdad. Sí, señora. ¿Recuerdas para qué era? Para que sudara, ¿no? Muy bien. Vale. Pues, apenita, alrededor. Un poquito más. Eso nos va a ayudar a que también suelte toda la huella. Oye, en esto de la sal, ¿hay tantos tipos de sal? ¿Cuál es la que le mando? La que tú quieras. ¿En serio? La que tú quieras. Es que si sal rosa, que si sal de Ibiza, que si sal del Himalaya, que si sal de... Vete a saber. Ahora ya, todos los ingredientes, tú mismo, échale unos dos clavos de olor. Los clavos también son muy fuertes, sí, entonces hay que medirlos con dos clavos. Se llaman clavos de olor. Clavos de olor. Vale. Uno, dos. Bien. Una guindilla. ¿Qué le va a dar el clavo al plato? Aroma, todo es aroma. Aroma. Vale. ¿Y lo siguiente? Una guindilla para darle el punto picante. Si quieres la parte, aquí dentro, la pipa es la que pica. Vale. Entonces me interesa darle su puntito. Guindilla cayena, ¿no? Y ahora, el estrella. ¿Cuál es la estrella? La estrella, tú. Aparte, aparte. Bueno, y el laurel. Pues el laurel. Mi laurel bonito. Mi cosa más chiquitita, señor. Aprovechándome. Qué ganas de cocinarte. Mira, ¿cómo...? Entero. ¿Entero? Vamos a echar bastante laurel. Es que me dijiste diez hojas. Por lo menos. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Decíamos al principio que, ojo, que no nos pasáramos con el laurel, sino utilizar la justa medida, porque si no, coge amargor el guiso. Exacto. Y queremos el aroma, pero no que nos amargue. Por tanto, ahora lo que estamos consiguiendo es pillar el aroma. Exacto. Solo, exclusivamente. Básicamente. Sabía hasta que también el laurel nos ayuda también para las vías respiratorias, para abrirnos las vías respiratorias cuando estás congestionado. Es como espectorante. Tiene un montón de propiedades, Chachi, la laurel. Bueno, prepárate ahora cuando venga Cristina, que eso empieza a alargar propiedades, que da gusto. Bueno, no está, ya saben ustedes. Es interesante. Ya saben ustedes. Estamos elaborando. Fíjense, déjenme repasar rápidamente porque es... ¿Añadimos el vino? Sí, sí, sí. ¿Se lo añadimos ya? Todo. Todo. Sí. Completamente. Completamente. Añadimos el vino para que se reduzca. Ahí está. Y ahora es simplemente dejarlo, dejarlo cocinar. Antes de dejarlo, muy importante, hacemos repaso. Pusimos la sartén a calentar. Picamos cebolla y... Zanahoria. Zanahoria. Luego, una vez la tenemos preparada, marcamos la carne. Exacto. Apenita. La dejamos sellada. Añadimos todo a la sartén. Luego le metimos el ajo. Luego le metimos 10 hojitas de laurel. Y finalmente el vino. Y la guindilla, ¿cuál es? Ah, la guindilla y la sal. Guindilla y la sal. Para que sudara la cebolla. Y fíjense, ahí lo tienen ustedes, se está haciendo la carne. Despacito se va haciendo. Tenemos la sal del solomillo, la sal de la cebolla. Entonces ahora, al final de la elaboración es cuando rectificaremos. Rectificar. ¿Eso qué es? Lo vamos a saber en un ratito. Antes, nos vamos con Cristina. Y a la vuelta, Jimmy Jiménez Arnau. Miren qué bonito está este laurel. Vamos a ver ahora sus propiedades sobre la salud. Las hojas de laurel tienen dos compuestos en su composición que se llaman cineol y eugenol, que hacen que sean estupendas para facilitar la digestión. Nos ayudan con digestiones pesadas y sobre todo con los gases que se generan en el tubo intestinal. ¿Qué podemos hacer? Ponerlas, por ejemplo, las legumbres cuando las estamos guisando. Echar unas sojitas de laurel. Además, el laurel es como un antibiótico natural. Tiene también propiedades expectorantes, antiinflamatorias. Y todo esto nos ayuda en procesos tipo catarro, bronquitis, etc. Y también ayuda al buen funcionamiento del riñón. Es diurético y nos facilita la eliminación de líquidos. Y una curiosidad, también se usa para elaborar productos cosméticos. ¿Por qué? Porque por vía tópica nos ayuda a regenerar la epidermis, que es la última capa de la piel. Y entonces sirve en quemaduras, en infecciones por hongos o incluso en el acné. ¡Qué maravilla esto del laurel! Hasta para los cosméticos. ¿Te parece? Te lanzas ahí unos laureles en la cara y se te queda una cara que es un laurel. ¡Qué maravilla! Bueno, se ha ido reduciendo, como han visto, el vino blanco que le hemos añadido. Sí. Justo en el momento en el que nos íbamos con Cristina. Aquí nos queda, por otro lado, el caldito que ha soltado, el jugo que ha soltado. El solomillo de cerdo. También la zanahoria, la cebolla, el ajo y el laurel. Exacto. Ahora habría que triturarlo. Ahora habría que triturarlo, pero mientras vamos a ir adelantando trabajo y vamos a ir cocinando una papa, ¿vale? Vale, por eso hemos puesto en este caldero agüita hervir. Nada, esto va a ser la guarnición, ¿vale? Vamos a acompañarla con una papita. O sea, en realidad no vamos a triturar la papa. La vamos a escachar luego, vamos a hacer como un puré de papas, pero un poco rústico, ¿vale? Vale. La papa, por tanto, es para escacharla, como una especie de puré rústico. Sí. Por otro lado, sí que vamos a triturar, eso sí, sin el laurel. Exacto, muy bien, estás atento. Todo el acompañamiento de este solomillo de cerdo. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues seguimos con la recetita, la papita. También la troceamos pequeñita para que se nos haga rapidito, ¿no? En realidad da igual porque lo vamos a escachar, pero es lo que tú dices, como la queremos un poco que se nos haga rápido, la cortamos pequeña. Le echamos sal. Un poquito de sal, sin pasarse porque chupa mucha sal. La papa, ¿no? Sí. Muy bien. Venga, y ahora un platito, consigo un plato para, vamos a sacar ya, vamos a pasar ya a triturar la salsa, ¿vale? Vale. Un plato para sacar. ¿Te da igual donde la coloquemos? Dime. Te da igual donde colocarla, ¿no? Sí, 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 porque lo que quiero es sacar el solomillo, que ahora lo cortaremos también. Lo dejo yo por aquí para que ustedes no pierdan detalle. Ojo, ya lo vamos a cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar. Vamos a quitar el laurel, como bien dijiste antes, para que no amargue. ¿Qué? Luego lo vamos a volver a meter, ¿vale? Ojo, el laurel no cabe en la trituradora. No debemos triturarlo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no nos va a amargar la salsita. Luego dice... A ver, caber, caber, caber en la trituradora. Hombre, sí, mujer, pero lo que yo quiero decir es que no trituremos porque si no, no se nos va a quedar el amargor. Exacto. Nada, tal cual. Mira. Luego lo vamos a aprovechar, atento. ¿El qué? ¿El laurel? Claro, lo vamos a volver a introducir. Vale. Nada, esto es simplemente todo lo que... Aquí está todo mezcladito, lo que es el vino, las verduras, el juguito de la carne. Muy bien, te veo atento. Lo que no quiero es mancharte toda la mesa. Mujer, lo llevas bien. Acuérdense, vamos a triturar cebolla, ajo, zanahoria, el caldito, ojo, es el vino que se nos ha quedado reducido, el vino blanco. Claro, al estar cocinando el vino se ha reducido y ha perdido el alcohol, ¿vale? Se nos queda el sabor, pero pierde el alcohol y eso es lo que nos interesa. Ya lo tenemos todo. Todo, venga. Y ahora solamente es darle a penita con el brazo, ¿vale? Sí. Ahí, espérate, que se me ha desenchufado. Las cosas del directo. Las cosas del directo. Ya, enchufadito. Nada, esto es rápido. Esto, repito que es opcional, ¿vale? Lo puedes dejar entero o triturado. A mí particularmente me gusta más triturado. Mientras tanto, las papas, recuerden, las tenemos ya guisándose. Mira, con eso, suficiente. A ver. Vale. En realidad ha sido tan solo un toquito, fíjense. Un poquito, es simplemente para... A penita. De tal manera que ahí nos queda, si se fijan, pues esa salsita que hemos triturado y que luego vamos a aprovechar. La puedes volver a meter en la sartén y añadirle de nuevo las hojas del laurel, ¿vale? Vale. Por tanto, voy cortando aquí el solomillo. Añadimos toda la salsita triturada, sin el laurel, ojo. Tú, mientras tanto, estás cortando la carne y ahora añadimos nuevamente el laurel. ¿Vale? Y los medallones del solomillo. Bien. Y aquí, si vemos que la salsa está muy espesa, pues ya tú le puedes añadir un poquito de agua, un poquito de caldo. O sea, porque en realidad de lo que se trata es que ahora la carne que habíamos sellado se nos termine de hacer con el... Que mira qué pinta tiene ya, ¿eh? Hay mucha gente que la prefiere así. Vamos a ponerla aquí mejor. La ponemos allí. Mira, hay gente que le gusta así, pero está muy poco hecha. Entonces, la carne de cerdo siempre es interesante cocinarla bien. Fíjense cómo enseguida ya está calentando la salsita. Y ahora se van a terminar de integrar todo y se nos va a quedar estupendo. Esto te va a quedar de maravilla, pero yo te diría que ahora te quedarás un ratito viendo con nosotros el televisor y ustedes también desde casa, porque llega Jimmy Jiménez Arnao. No, le hemos conocido en programas de televisión, le hemos conocido haciendo periodismo, liando la parda, pero en la cocina, ¿eh? Por cierto, escribe novelas. Sí, también. Hoy nos ha escrito una ensalada. Ah, bueno, vamos a verla. A modo de receta. Vamos a verla. Conectando con las Islas Canarias, yo soy Jimmy, ya me conocen. Este delantal que ven que llevo puesto, este de la Sociedad Gastronómica Gaztelupe, la más famosa del País Vasco, en honor al programa Bien Me Sabe, que dirige mi amigo Luis García Temprano. Con el permiso de su presentador, Manuel, voy a decirles cuáles son los ingredientes. Es muy fácil y muy fresca, como soy yo. Garbanzos. Del mismo tamaño de los garbanzos ha de cortarse la cebolla, los tomates, los alimentos rojos, la remolacha y las piparras. Repito, estos seis ingredientes, garbanzos, cebolla, tomates, pimientos rojos, remolacha y pimientos verdes. Paso a cortársela y una vez que la tenga cortada se la ofrezco y les voy contando cosas. Además, y yo le tengo un especial cariño a esa isla, porque en la Universidad de La Laguna terminé mi carrera de periodismo. Los garbanzos ya están lavados y puestos en un bowl, ¿ok? Entonces vamos con la cebolla, cortado en trocitos, como he cortado todos los ingredientes para que crezcan tacos. Va la cebolla, es facilona esta ensalada, la cebolla. Luego van los tomates, los tomates. Aquí en ellos, dicen los entendidos en cocina, que se echan para alinear las ensaladas, la sal y los tomates. Con lo cual voy a echarle sal a los tomates y así mírenmela aquí que ya de encima, ¿ok? Bien, después de los tomates vienen los pimientos rojos, también cortados, entonces, que parezcan daditos. Ahora viene la remolacha, también cortada igualmente, y por último las piparras, que estas son de una calidad que pican que no vean ustedes. Con lo cual, si tienen niños cerca, eviten echarlas en la ensalada, porque así no tenemos disgustos. Una vez que tenemos todo esto, lo envolvemos, como se envuelve el cemento para hacer argamasa. Igual, así, una vez que está envuelto, aceite de oliva, que España es el rey del aceite de oliva, así, un poquito. Y vinagre, para mí, balsámico, que es de nuestros primoros italianos. Una vez que está así, lo volvemos a envolver, ¿eh? Y el programa, bien me sabe, acaba de ofrecerles una ensalada preciosa con la que se van a chupar los dedos. Un fuerte abrazo para la peña de Canarias. Qué bueno, ¿no? Sencilla, práctica, ¿eh? Pero qué buen sabor, qué buena pinta. Luego hablaremos con Jimmy, ¿eh? En un ratito la vamos a llamar. Vamos a ver cómo va la carne y cómo van las papas. Mira, y eso, ¿cómo que vamos a hablar con Jimmy? Claro, vamos a llamarle por teléfono, yo no voy a quedarme con la curiosidad. Ay, mi madre, qué nervios, ¿no? Dice él, estuve en la universidad, terminé mi carrera en Canarias. Bueno, vamos a saber cómo fue la cosa. Bueno, y eso está terminando de hacer. Ya prácticamente. Y las papas ya casi están. Pues mira, nos vamos a Gran Canaria, que esto es un no parar. A Santa Lucía de Tirajana, ahí, ojo, conejo, es conejo, pero con laurel. Carne de cabra, mejor dicho. Carne de cabra, que no me equivoqué yo, pero con laurel. Hoy hemos venido hasta Santa Lucía de Tirajana para grabar una receta con laurel. Me llamo Aurelia, soy de Santa Lucía, tengo el restaurante La Caldera. Mi especialidad es la carne de cabra. Me encanta cocinar, llevo muchos años en esto, desde que tengo 18 años. Y me gusta cuando mis clientes disfrutan de la carne cabra que yo hago. Hola Aurelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me vas a cocinar hoy? Te voy a cocinar una carne de cabra exquisita con laurel. Ay, qué bien, porque es el protagonista de hoy. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Pues los ingredientes que lleva, que es pimiento, cebolla, puerro, ajo, zanahoria, pimentón, sal y tomillo. Y laurel. Por supuesto, laurel, que veo que hay bastante laurel canario. El primer paso sería picar la cebolla. ¿Y lo siguiente qué sería? El segundo paso es el puerro. Después sería la zanahoria. ¿Y ahora qué hacemos con el laurel, que es la estrella del día? Ahora el laurel es de sojarlo así, que es canario de aquí. El laurel es muy importante. ¡Qué bien huele, ¿verdad? Sí, está muy bueno. ¿Qué le va a aportar el laurel a nuestra preparación? Le va a dar mucho sabor. Sin laurel no sería lo mismo. Sin laurel no sería lo mismo. Ahora que ya tenemos todo, pasamos al fuego a sofreír la carne. Vale, pues venga, vamos para allá. Vamos. Ahora ya se le van echando los ingredientes. Empezamos con la cebolla. Pimiento rojo, pimiento verde, puerro, zanahoria, laurel. Ajo. Ahora ya cuando tengamos esto frito, le ponemos la carne. Y lo blanco. Ay, y el vino tinto, ¿no? Y el vino tinto. Ay, pensaba que era para mí. No, no. No. Ah, bueno, pues nada, para la cabra entonces. Un poquito de pimentón. Si hay que esperar, tres horitas que se vaya haciendo, se va revolviendo de vez en cuando. Ahora vamos a emplatarlo. Qué rico, pues venga, vamos allá. Yo no me voy de aquí sin probar esta maravilla. ¿Está buena? Buenísimo. Muchísimas gracias. ¿A qué? La verdad que esa carne de cabra con laurel tenía una pinta. Qué rica estaba. Y aquí tenemos la nuestra, que es solomillo. Esto. Ya en el puntito casi final. Por aquí tenemos las papas para escachar. Las papas que ya están hechas, tú mismo, escáchalas si quieres. Sí, las escacho aquí mismo. Sí, vale. No la acompaño ni de aceite ni de nada, solamente las escacho. Ahora echamos una poquita de sal. No mucha. Escachar la papita que hemos guisado antes. Una poquita de aceite. Vale, para mezclar. Y la sal. Qué bueno, Patricia. Venga, y ya está. Y yo mientras, cuidado Manuel. Sí. Si te parece, ya voy introduciendo la... La papita ya escachada. Oye, tengo que llamar a Jimmy que me está esperando. Venga. Ustedes imagino que estarán atentos a esa llamadita. Porque la curiosidad me mata. Y a mí, y a mí eso es como... Mira, ¿así está bien o más escachada? Perfecto. Vale. Bueno, la papita ya está. Recuerden, la hemos escachado a penita de sal y un poquito de aceite para darle suavidad. Y la carne ya está lista. La carne ya está lista. Que si se dan cuenta es el solomillo de cerdo con la hojita de laurel. Un poquito de salsita. Y ahí va esa salsita. Wow, qué buena pinta tiene eso. Amor mío. Venga. ¿Podemos ya? Falta poner el puré de papa. Sí, pero el puré se lo mandas tú, cariño. ¿Y por qué? Porque tú eres la reina de los emplatados. Pues venga. Y no tengo yo necesidad. Lo que eres un cobarde. Mira, voy a ir sacando el teléfono. Porque tengo que buscar a Jimmy en mi agenda. Ah, que lo tienes en tu agenda y todo. ¡Hombre! Esto es un lujo. Ayer mismo estuve hablando con él para preguntarle ahí un par de cosas. Jimmy. Venga, listo. A ver, qué buena pinta tiene. Un poquito de aceite. Quitamos ya la sal. Lo vamos a presentar. ¿Puedo ir llamando? ¿Tú me dejas? Yo te dejo. ¿Vale? Sí. Bueno. Aquí está. Este es el solomillo de cerdo al laurel. Laurel. Y a la vuelta ya tengo a Jimmy. Pero apunten. ¡Vamos! 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 Vamos a brindar con este listán negro de tacoronte y a probar rápido que hay que llamar a Jimmy. Yo creo que mejor nos atrevemos y llamamos ya. ¿Sí o qué? Claro. A lo mejor se nos raja que tiene otras cosas que hacer. Y aprovechamos. Primicia, primicia. Y lo llamamos ya. Atención, estamos llamando en directo a Jimmy Jiménez Arnau. Primer tono. Hola. ¡Jimmy! Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Encantados de saludarte, Jimmy. Estamos por probar ahora mismo una carnita, un solo millo de cerdo con laurel. Pero nos hemos quedado con tu ensalada chiflada, ¿eh? Chiflada. La llamas chiflada. Nos encantó. Oye, Jimmy, dinos una cosa. Contaste que tu última etapa en la universidad fue en la laguna, en Tenerife. Sí, bueno, cuando terminé mi segunda carrera, después de ser licenciado en Derecho, fue en la laguna, sí, claro. O sea, primero hiciste Derecho y luego Periodismo en Tenerife. Sí, por una apuesta con mi padre. Que como yo había hecho ya los dos primeros cursos en Navarra, me quedaba el último curso, me dijeron que me fuera a examinar a Tenerife. Me dijo que yo no era capaz en dos meses o tres meses de sacar la licenciatura, ¿no? Y aposté con él y gané. Ganaste. Acabó esta universidad, que es maravillosa. Oye, dime una cosa. Eres muy cocinita. ¿Qué más cosas haces en casa, Jimmy? Bueno, cocinita yo soy poco. A mí me gusta cocinar, ¿eh? Sabes, pero poco. Yo es que soy de la escuela de polvo cruz, ¿eh? Apuesto por la cocina clásica. Aunque él inventó la nouvelle cuisine y luego dijo, que es una frase maravillosa para mí empezar de tu programa. Dijo que he inventado una cosa que es poco en el plato y mucho en la cuenta. Y volvió a la cocina clásica. Es la que nos debe comentar a todos. Oye, Jimmy, por favor, un día te tienes que venir para acá, para esta cocina, pero, por favor, háblame de tus macarrones al estilo Arnau. ¿Macarrones Arnau? ¿Quieres que te dé la receta? Sí, por favor. Te la cuento cuando esté contigo, ¿eh? ¿Te la cuento ya? Venga, sí, sí, sí. Y luego la preparas con nosotros. Perfecto. Es terriblemente fácil. Que la señora o el señor que cocine los macarrones los haga a su gusto. Una vez hechos, los envuelva, como dicen los obreros cuando hablan de cemento, ¿eh? Los envuelva en mantequilla y nata. ¿O qué? Madre mía. No, Lore, espera, que faltan los ojos, los más importantes, si no, no son. Y luego le meta un cucharón gordo de boffle, que es el extracto de carne. Bueno, ya ahí lo petaste, Jimmy. Mira, te tienes que venir aquí a cocinar. Le vuelves a añadir siempre queso italiano, ¿eh? Es decir, como se llama el polvoronio, como le llaman ahora, ¿no? ¿Sabes cuál digo, no? El que mejor quede. El que mejor, a gusto de cada cual. Y lo comen desde niños hasta abuelos. Oye, pues, Jimmy. Le gusta a todo el mundo. Estás invitado a la cocina, Jimmy. Oye, de verdad, gracias por cocinar y por entrar en el Bien Me Sabes. Un beso de tus islas, de tus islas canarias, ¿vale? Y yo les devuelvo mi beso totalmente desintoxicado. Es genial, es genial. Un beso fuerte, Jimmy. Qué buen tipo, ¿eh? Oye, qué interesantes esos macarrones al estilo Arnau. Fáciles y fáciles. Oye, vamos a probarlo. Venga, la carnita te quedó muy tierna. Yo voy a probarla con un poquito también. Del puré de papá. Puré de papá. Quedó tiernita. Despídete tú, por favor. Tengo la boca llena. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!